Bienvenidos. Le damos la bienvenida a Pablo y a Luana. ¿Cómo les va? Ellos se conocen desde chiquitos. Vienen a participar en Dupla, por supuesto. Pablo, ¿se dedica a qué? Trabajo en un estudio contable. Además hago stand-up, soy comediante. Muy bien. ¿Va de la mano el estudio contable con stand-up? Sí, para rebajar un poco. La hip te vuelve loco. ¿Hace chistes sobre la FIB y sobre el debe y el haber? Mucha no se puede molestar a la FIB. No, no, pero en el stand-up hace chistes. Sí, no, por supuesto. ¿Se puede? ¿Con humor se puede? ¿Por qué? No, mejor no. Mejor no, por la duda dices no. No le toquemos la cola a King Kong. El único que te pido. ¿Me cobraste todo? Y Luana, ¿qué se dedica? Soy secretaria de la Administración Pública. ¡Ay, justo! ¿Justo o no? No sé. Se arma el toletorio, tiene chisteado. Bueno, muy bien. Perfecto. Ampliaremos en otro momento. Vamos a jugar el desubicado. Son dupla a partir de esta semana. Y dice así. A ver. Cantantes que destacan en el rock. No conozco a ningún. Hay uno que no. El uno. El uno es el de los nocheros. Es el que está desubicado. El uno es el de los nocheros, el que está desubicado. Jorge Rojas, ex-nochero. La respuesta es correctísima. Claro que sí. Correcto. Gustavo Nápolis, Emilio Branciari y Juanse eran los que sí se dedican al rock, por supuesto. Segundo desubicado para ustedes. Bien, ¿eh? Y se mira adentro. Arrancaron bien. Príncipes. Osvaldo Príncipes. El primero y el segundo sí es todo. No sé. Hay uno que no es príncipe. ¿Cómo me gustaría ser príncipe? Sí, claro. Volví al tercero, pero no sé. Volví al tercero, pero no sé. Bueno, vamos a ser príncipe. No, yo tampoco. Yo vente. Príncipe de la medialuna. Osvaldo. El 3 es el desubicado. Es el desubicado porque Felipe VI, correcto, señor. Bien, bien, bien ahí. Felipe VI no es príncipe. Qué buena pareja. ¿Cómo hacen cuentas? Bien, vayan. ¿Cómo hacen cuentas? Administración pública y contador. Sí, claro. Y sí. Pasa que como es un chiste difícil, pago no lo agarrar. Ya más malo. Bienvenido, buenas noches. Volv. Buenas noches. Sí, señor. Como Quique, se lo dicen todo el tiempo. Y Mariana, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿A qué se dedica Mariana? Soy una de las casas. Ah, muy bien. Bueno, es una dedicación. Nada más. Perfecto. ¿Y usted, Wolf? Me dedico a la estética vehicular. Justamente por eso Wolf. Estética vehicular. Vamos más a favor. Así es. Ampliémoslo, por favor. Sí, por favor. ¿Lava autos? No. No, no. Es un... Control, verificación. Es un nuevo rubro. La BTB. Para dejarlos como cero kilómetros, interior, exterior y demás. Es un boutique. Claro, un boutique. Un spa. Es un upgrade de lavar autos. Un spa. No, porque me sacó cagando. Le dije, lava autos. Me dijo, no, 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 no. No. Le dijiste portero al encargado. Te lo dijo, claro. Es un spa. Es pa' lavarlo. Es un spa. Es pa' lavarlo. Perfecto, bien. Perfecto, gracias, bebe. Muy bueno también ese chiste. Desubicado para ustedes por dos. Y dice, materiales biodegradables. ¿Hay uno que no? ¿Qué lejos de salud? Materiales... Esto parece un... Un queso, ¿no? Un grudullero. ¿No será jabón? Yo digo el tres. No me sale. Un parmesano parece. ¿Cómo? Decimos el tres. Decimos el tres. El telgopor y la respuesta es correcta. Claro. No es biodegradable. Como la madera, como la acera de abeja, el acera de abeja, y como el cartón. Ah, pero yo te digo terregopol. Te lo digo. Yo también. En Córdoba se decía tergopol, no telgopor. Y se decía pururú. Eso es lo único que coincidimos en Córdoba de acá. Acá de pororó, nosotros de pururú, todo. Acá dicen remis, nosotros decimos remis. Todos lo hacemos mal. Siguiente. Redes sociales. Hay una que está desubicada que no es. ¿Cuál es la red social que no es? Spotify, Spotify, Tinder, Instagram, Badoo. La 1. Optamos por la 1. Exacto, Spotify no es una red social. Es una aplicación musical que debe anotar. Sí, anoto. El único tipo que no tiene bajado Spotify. ¿Quién? ¿Por qué no? Me dio, siempre me dio pa. ¿Qué? No sé, lo tengo ahí, no lo escucho. Ay, Dios mío. Te tengo a vos, cualquier cosa. Está bien, sí, te silbo, si querés. Escúchote más bien, José. La gráfica se marcó al revés, pero dijimos Spotify, estamos todos de acuerdo. Que Tinder sí lo es, Instagram sí lo es. Y Badoo te la debo, Badoo. Es una red social más nueva o más vieja. Es más vieja. Picarona, es para también tipo Tinder. Sí, claro. Bueno, bueno, ustedes los cámaras están en eso. Ay, Dios mío. Acá lo reconocen todos. Ustedes, los jóvenes, el Peck, el Colo, ustedes los jóvenes, todos los que Pokémon están buscando ahí. Sí, eh, perfecto. Bueno, muy bien, váyanse, no quiero van a estar acá todos los días, dale. Chao, chao. Perfecto, gracias, muy bien, te excelente, te feliz. Vamos a recibir a Charlie y a Evi, que están con nosotros con este aplauso gigantesco del público. Va, una porquería el aplauso que le dieron. ¿Qué tal, cómo les va? Buenas noches. ¿Todo bien? Estoy bien, estoy bien. Acá el señor Charlie se dedica, no me diga, voy a empezar a adivinar. No. Charlie, ¿tenés 32 años? Sí. Tomá. Bien. Muy bien. Porque es Carlos en realidad, son los últimos Carlos que vinieron que se hacen llamar el chavo. Y se dedica. O se trate. Administración. No. Bueno, profesor. ¿Probete seguros? No. Puedo espallar. Denme una pista antes de decirme, una pista. Alumnos. Alumnos, profesor. Tomá, ¿cómo vas o qué? Ídolo. Fácil. Profesor de qué, de música. No, lengua y literatura. ¿Eh? Lengua y literatura. Lengua y literatura, muy bien. O sea, usted sabe, usted no se puede discutir con usted, usted sabe todo mucho. Se puede discutir, pero... Un tipo leído, pero hay que leer para discutirle. Claro. No, es otro programa, no es él. Me equivoqué. Si hay que ser leído para discutirle, es otro programa. Vito, amigo. No digo por mí, no por Bebe, que es un tipo leído. Oh, Bebe, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, ¿cómo va? Qué color de pelo metió, Bebe. Ah, gracias. No, no nació con ese color de pelo. No nació así, roja. No. No, 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 no me digas que nació así. No me mientas, soy un señor grande, no me mientas. Lo dejo a tu criterio. No, ¿qué criterio, Gelinek? Me jodé. Bueno, pero le quedó hermoso. Ay, bueno, gracias. Es como la sirenita. ¿A qué se dedica ahí? Soy profesora de danza y ceremonialista. ¿Danza y...? Y ceremonialista. O sea, una cosa es profesora de danza y ceremonialista. ¿Y qué ceremonialista? Es técnica de ceremonia y protocolo. Ah, mirá, ¿está bueno? ¿Sí? Mirá qué bien. Hagamos un ceremonial otro día. ¿Cuándo quieras? Perfecto. Vamos a jugar y dice cereales. Hay uno que está desubicado. ¿Cuál será esta nueva pareja, Charlie y Evie? Eh, la dos. La dos. Las lentejas, claro que sí, correcto. La lenteja es una legumbre, no. Un cereal como el mijo, como el trigo, Burgolo, como el arroz yamaní. Qué rico que es el arroz yamaní. Eh, tragos de origen americano. Mirá vos, hay uno que no es. Mirá vos, parece que son... Los tragos para mí no tenían país. Nacionalidad, claro. No, no, no. Qué mal trago, eh. Sí, es cierto. Un trago para ver mejor, dijo la Mississippi. Uy, nunca fuimos a ver el show, ya pasó. Perdón. Y sí. El número tres. El número tres es incorrecto, señorita. Ay, ay, ay. Porque la caipirinha es de origen americano, porque es de Latinoamérica, o sea, de Brasil. Pisco Sour. El Pisco Sour es más peruano y chileno, creo. El mojito es de La Habana y el Bloody Mary es inglés. El Bloody Mary es inglés. Tengo la duda con el Pisco Sour. El Pisco es de Chile o de Perú. No sé el trago, pasa que el Pisco lo reivindican en ambos lugares. Por eso, Perú. Bueno, Perú y Chile, los dos. Los dos a la final. Listo, gracias, chicos. Fallaron en la última, no pudo ser.